Con la motivación de haber ganado sus primeros tres puntos de las eliminatorias, la selección boliviana de fútbol está lista para enfrentarse a su similar de Uruguay en Montevideo. Con la mentalidad obviamente más que positiva, cuando una victoria te da eso, obviamente. Y nada, simplemente vamos a ir a competir, a sacar un muy buen resultado allá. Queremos la victoria obviamente y hacer las cosas de la mejor forma posible. Los dirigidos por Carlos Sago son conscientes del rival al que se van a enfrentar. En especial los defensores, que tendrán que lidiar con delanteros de élite como Darwin Núñez, que atraviesa un gran momento. Son jugadores obviamente que están en la élite, que están jugando a nivel increíble. Y que bueno, ahora en la selección también lo están demostrando, están haciendo un muy buen grupo. Pero bueno, hay que ser obviamente conscientes de eso. Estamos aquí por algo también, para intentar de alguna forma poder frenar a estos jugadores. Y bueno, creo que tenemos con esa confianza, todos los chicos están trabajando muy bien para que se dé ese paso. Para el compromiso del martes, la verde llega prácticamente completa, con la excepción de Henry Vaca, que no estará por acumulación de tarjetas amarillas.